Nos poníamos de acuerdo en que en realidad hay muchas cosas para hacer y también nos poníamos de acuerdo en que esas cosas para hacer había que hacerlas juntos. Las demandas son infinitas y lo van a seguir siendo siempre. Cuando uno agota un tema va a aparecer otro y cuando agotemos ese tema va a aparecer otro, pero eso no debe ser razón para el desaliento. Entonces con esa visión, más allá de las diferencias que tenemos de color político, que obviamente las tenemos y son naturales y sensatas y sanas tenerlas. Sabemos que de esta aventura en la que estamos los argentinos, esta maravillosa aventura de hacer la Argentina, cuanto más juntos estemos y veo acá, todos ustedes son gente que produce, trabaja, exporta y lo que nosotros con todos mis lados podemos hacer en la provincia con aciertos o con errores, ustedes saben que estamos a disposición. Y lo mismo nos referimos a la nación. Hay cosas que estamos por hacer en conjunto, que estuvimos planeando, lo vamos a seguir charlando después en Buenos Aires. Así que este es un momento ideal para los misioneros. Es una gran oportunidad. Así que hay que aprovecharla, hay que aprovecharlo a Dante con toda su historia fantástica que tiene para contarnos. Una experiencia realmente muy rica y me permito decir que es una gran persona y eso vale mucho cuando uno intenta construir la patria.